Bien, amigos de YouTube, todos se acuerdan del radio que comenzamos a reparar, Bulova Modelo 100, porque lo voy a usar para otra cosa, uno, y número dos, no quiero arreglar en el radio. Así que, tenemos que buscar un cubre falta para estos huequitos de aquí, quise hacer del día, de donde se ve el gelo, un portaje de trato, el cual voy a poner a personalizarlo después con uno familiar, pero por ahora lo que encontré fue eso. Y se ajusta a la época también, creo que se puede quedar ahí también, pero la cosa es que ya el radio está reparado, porque es el video número dos, al té final. Estamos un poco fluidos en el video de Radio Bulova Modelo 100. Radio para todos. Sintoniza todos los jueves de 9 a 9 y 30 de la mañana a Lourdes de los Ángeles. Desde mi alma, un programa que apoya tus esfuerzos, te ayuda a lograr rocarrelas, tomar tus decisiones con más seguridad y te damos claves de autoayuda. Desde mi alma, jueves de 9 a 9 y 30 de la mañana a Lourdes de los Ángeles. Tenemos esa anterita ahí, provisional, en la que le conseguimos una. Todos los domingos a las 8 de la mañana, la palabra de Dios en tu hogar. Con el reverendo diácono Pablo Carrillo, de las diócesis de Caguas. No se lo pierda, la palabra de Dios en tu hogar. Domingos a las 8 de la mañana, por Radio Caguas. WBJP 1110 AM. Escuche a Vanguardia Cultural, programa auspiciado por el Centro Cultural José Mónica. Bueno, esto queda aquí concluido. Así que pueden ver el primer video que fue como lo comenzamos y este sería el final. ¡Estamos amigos!